Hola gente, estamos en un nuevo día de DVD, 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 en otras palabras, Dead by Daylight, para decirlo correctamente, Dead by Daylight, que hace mucho no subo, Dead by Daylight, repetía siempre lo mismo, no, pero hace una banda no subo Dead by Daylight, lo volví a decir, no, pero en serio, hace una banda no traigo este juego al canal, y hace una banda no traigo videos en general, estoy re duro, puse una nueva actualización, cambiaron todos los juegos, hicieron reworks a mapas, hicieron un rework al payaso, buffaron al chungo, y un par de cositas más, creo que lo del DS no lo metieron igual, y, ah, nerveron, el inmortal, etc, 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 eh, bueno, vamos a ver que sale, ok, yo acepté un desafío de la grieta, que tengo que hacer 4 generadores, así, así, es, ¿vieron cómo se ve todo ahora? medio, medio raro, boludo, voy a empezar a hacer 4 generadores, doctor, ok, vení arriba a la derecha a hacerme los skill checks, ahora se corre distinto cuando te hieren, es distinto, está, está muy peor ahora, me va a costar acostumbrarme igual, porque estoy acostumbrado al otro, pero bueno, qué sé yo, la R, miren, miren cómo se camina ahora, ¿ven? como que se ve mejor y se corre, así, ¿ven? como que mejor, no sé, yo, yo lo siento distinto, me gusta, me gusta, me gusta, Fue el troll, ah, está allá, está allá, oh, coleado, hijo de romp el puto, A ver nunca yo tengo H, I, E, L Ven como se ve todo ahora boludo esto re distinto Túnel A boludo Ven y al lado arriba del nombre aparecen los cuelgas que tenemos Yo tengo 0 porque no me cuelgo ninguna vez Al que tumbó recién tiene uno pues lo colgó una vez Ven y ahí tiene dos ¿entendés? Está piola el hudo vale, me gusta Han rollo Voy a dejar rastro en el armario Y voy a rezar porque me toque una caja de herramientas y reparo más rápido El armario, el armario, el generador Abrimos cofre Joya Acá, ahí Me encanta la era del hielo Vea Esta ya se me acabó la caja de herramientas Pero bueno, no ha pasado nada Después quiero ver como se ve el killer Que voy a hacer otro video aparte para eso No, no vengas acá, no vengas acá Por qué siento que va a venir acá Puta madre, estoy retenso Ah, lo colgo ahí No, 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 no Voy a reparar el genio Si no está por acá Voy a salvar al compo No, estoy acá, boludo, literal Mira vos, ¿dónde te vas a trabar, boludo? Sale Es el A, es el A Ven cómo se corre, medio raro igual Cómo se corre Pero qué sé yo Ah, pensé que no me bajaba el agotamiento Casi que ni se nota que baja ¿Es que está bogeado o qué? Mira, no, es que casi no se nota que baja Ahora, ahora les voy a mostrar el buff del chungo Si me hielo otra vez O si se me recupero de agotamiento Llego reparando dos motores Los únicos dos que se hicieron Tendría que reparar dos más No, eso no hay Listo, yo no tengo más agotamiento Me asusté, boludo Ahí tiene la mierda Lo nuevo del chungo es que puede doblar en esquinas Tengo, bueno, lo voy a malgastar pero para enseñarlo Corte a ser así No metieron No metieron el buff del chungo O lo hice mal No lo metieron o lo hice mal, boludo Creo que lo hice mal Pero me parece Si creo que lo hice mal, no sé Y si no, no lo metieron Ahora si me llegan a descolgar Luego lo pruebo No, ni un pedo Me descargar, boludo Puta madre La que está en la otra punta Si el doctor tenía barbaco de chile Los hubiese visto Y no sé si tiene Si por ahí los vio Y yo no sé Dale, vengan compañeros Dale, no quiero llegar a la segunda fase Dale, vengan compañeros Vengan con el aire del hielo Como no llegan Me voy a intentar sofar Bueno, no me pude calgar nunca más ¿Qué mierda se escucha, boludo? Ah, tengo la locura Ah, dale, concha Claro, se escucha la locura Me va a gastar el chongo Para ver si lo metieron o no No, no, metieron lo del chongo, boludo Otra vez me mató en el mismo lugar Por probarlo Ah, que cagada Se me loco Boludo, a mi compañero Lo hicieron Generadores Minimo uno Tendría que haber hecho Ah, con la puta madre Wey, ahora lo hacen Con la puta madre Me mataron por probarlo Que cagada, loco Por Dios Una mierda de puntos 4200 No pensé que ya tenía que juntar tanta experiencia Experiencia Vengo de la era del hielo Yo sé que me descogelo Vengo de la era del hielo Yo sé que me descogelo Muy bien No, por favor Ahí fue que cantaba Bueno, gente Le toco listo Y nos vemos en la siguiente partida Ahí estábamos, gente Al final me puse una partita de Killer Para ver como es el HUD De Killer Y toda la vaina Está viola Mirá, con el contador de ganchos Ahí Muy, muy, muy bueno So tengo que marco Mapa de mierda para el lector Pues lento el doctor Y al ser lento El mapa es muy grande Y no le favorece ¿Entendé? No hay otra explicación que es Es más, si no tengo Oh, alto la Si no tengo cosas Si no tengo Intervención corrupta Mucho no voy a poder hacer Para que se acerquen a mí Los survivors ¿Qué hace? Oh, ¿qué? Ahí está Voy a tirar octa para el sótano Y no usé la habilidad Así que no saben ¿Quién soy? A no ser que me hayan visto Ahí está, primer gancho Voy a tirar algo En verdad está Tengo que romper el generador Ya fue por acá Hasta las marcas Descolgaron Ah, no, no Descolgaron Fallaron un motor Nosotros seguimos Las marcas Pensé que iba a estar acá Ahora sí Descolgaron Vamos a volver Porque como no hay obsesión No hay DS Y se puede tolerar Das Pero bueno Hay que ganar, gente Se fueron por acá ¿Está faco, leo? ¿Qué onda? ¿XD? ¿Qué onda con las marcas, boludo? Que no aparecen No tuviste que haber agarrado por ahí ¡Full tryhard! F, boludo, por él La clave de Zeno por acá Menos mal que no me estaba subiendo el gancho Voy a tirar chequeo estático No hay nadie Se habrá metido en un ataque Pues no se pudo abrir Descolgó, sí Se salió solo Ah, no está la La meg acá Era una meg No era una claveta Sprint Que asco Pensé que se lo iba a hacer Ah, gastaste palet de Jack Gastaste palet de Jack ¿Sos loco? ¿Cómo vas a gastar el palet de Jack? ¿Qué hizo? Por Dios Full door Ah, me hicieron un generador No hay contabilidad Estoy concentrado en colgar, boludo Edra chequeo Nadie Nadie Hay nadie ahí tampoco Acá sí que hay alguien Voy a romper Y ahora lo vamos a seguir Si, no sé qué hace Por Dios ¿Qué rangos son? Boludo, 20 Bueno, yo tampoco Es que sea en rango muy alto Pero aunque sea No estoy en 20 Voy a volver para allá Exacto Pude ir a una vez Colgar en cualquier momento No la quiero tunelar así Le voy a intentar pegar al otro Y si no está al otro Bueno La tunelaré A ver, a ver, a ver Tan lejos te vas a ir La concha de tu madre Voy a calar Ay, me lo sé Ve a alguien por acá Pero lo voy a ignorar Voy a ir al barco Acá creo que está La mecta más herida Sí, mira Las marcas Se fue Está acá atrás Bueno, crack Pensé que iba a ir al pali ¿Qué? No sé cómo me esquivo Llego al sotano Porque tengo apretón de hierro Va, creo que llego Sí, sí, llego de sobra Va, si me toqueo así No Y me van a llevar Lo último Sobrado Siendo con la tunel Cosa que no quería hacer Pero bueno No creo que haya nadie Por acá No Comisionó un generador por allá Dicho allá Creo que le voy a hacer Que se habrán venido este Viste, acá hay alguien en shock ¿Qué hace? ¿Qué hace señora? La curiosidad No Te estoy haciendo esto Porque estoy grabando un video Si no, no te dejaría La dejé vivir ahí Porque la estoy grabando No sé Para que vea un poco más de risa Que se yo Primero cuelga Ya vas a ver Clued Seguro la med Otro choque por acá Y me voy a fijar en los armarios Por si las dudas Viste No Perfecto Voy a romper este gen Ah, ni lo había empezado Ok Bueno, mi intención no es campearla Así Paso una vez por acá Y me voy Listo Nos vamos Ah, no mate a nadie Todavía Full duro Acá hay alguien Hello, Meg No me jodas que vas a ir a descolgar Bueno, voy a tener La Meg Ajá De la que zafaste, Meg Esto Esto Y si, ya no llega más lejos Que eso Nada, es que mi laje Es increíble Todavía no se curó Seguramente se curó ahora Ah, hicieron un janetador Quedan Bueno, matamos a alguien De la choque Están las dos acá curándose No voy a dejar que la cure Seguimos las marcas Se metió acá What ¿Qué hace ahí, señora? ¿Qué hace ahí la Cloude? No la vi Yo creo que si hubiese salido corriendo No la veo Dale, colgala, por Dios Gracias Me están haciendo dos generadores El del barco Y el de acá Acá no hay nadie Aquí Creo que a vos tampoco Te calgué ninguna vez Pero voy a ir al generador Mira, si no aparece Está en los armarios Está en los armarios Ah, pues no What the fuck Está en los armarios del Z No sé, no, pero No creo Muy poco probable Ok, está este gen Este gen Y el de acá Mirala, la Cloude Ah, no, no Es otra Cloude ¿Qué? Oh, no, crack Lo voy a sluggear ¿Qué hace campeando? Vale Lo voy a romper y voy a colgar al otro No, 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 no Ni en pedro Lo voy a sluggear No, no, no Lo voy a sluggear Un poquito molesto Que hace la planta Ahora Porque este creo que va a ser un Mato que es el mapa del deterioro Ah, segundo cuelga Este Pasó bien, che Loco ¿Estás acá? ¿Qué hace ahí, señora? ¿Cómo lo supo que estaba ahí, viste, boludo? Sí, sí Y hasta segundo cuelga también, cálculo Sí Exactamente Buena, crack Sí, sí Nice Merci, les quiero Bueno, gente ¿Gargo de cuánto fue la partida? 22 Más la moda de superviviente Otros 22 Viola Ya se me Sube Sube de rango Nice Más 300 puntitos iría, Vicente Mejor imposible Best Imposible Bueno Bueno, gente Ay Déjenme estirar un poquito Espero que les haya gustado Solamente suba hoy el video Hoy día 10 de febrero creo que es Y si me pongo las pilas y lo edito Lo subo hoy Y si no Cuando me pinte lo subo Aquí No, no sé Aparte no sé de nombre ponerla Nueva actualización de DVD Corté, qué nombre, no, qué título Nueva actualización de DVD Deadway Daily Nueva actualización Rework al payaso En DVD Deadway Daily Ah, no sé qué nombre ponerlo Coño Cuánto no sé Cuánto no sé Cuánto no sé No sé Ah, no me alcanza aquí Bueno, nada Gente Espero que les haya gustado Y yo creo que título No sé Sin ¡Gracias!